Buenas noches para todos los que en este momento se conectan a la reunión mensual de la Asociación Colombiana de Infectología que realizamos el tercer jueves de cada mes. Les damos la bienvenida a una noche más de así para compartir temas de interés sobre enfermedades infecciosas. Vamos a dar un tiempo para que otras personas se conecten y arrancamos en unos cinco minutos. Gracias. 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 Bueno, buenas noches nuevamente. Saludamos a todas las personas que nos acompañan en la noche de hoy, en la noche de así, que realizamos el tercer jueves de cada mes en la reunión mensual de la Asociación Colombiana de Infectología Capítulo Central. Hoy el día de hoy vamos a revisar un tema de gran interés y relevancia por el momento epidemiológico que vivimos, que es la terapia de escalación en pacientes en unidad de cuidado intensivo. Entonces, para dar inicio a la reunión, voy a presentar a mi querida colega y compañera, la doctora Erika Vergara. La doctora Erika Vergara es internista e infectóloga de la Universidad Nacional y actualmente se desempeña como infectóloga del Hospital Universitario Nacional y del Hospital Infantil Universitario San José. Erika, bienvenida y esperamos que esta noche sea de gran provecho para todos ustedes, revisando este tema tan importante en este momento, donde el uso prudente de antimicrobianos cobra una vital importancia. Creo que tienes el micrófono cerrado, Erika. Sí, señora. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar entonces inicio a la presentación. Erika, adelante. Buenas noches a todos y pues gracias por la invitación a esta sesión tan interesante y tan pertinente en este momento de la pandemia. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, doctora. Sí, señora. Bueno, el tema que nos trae esta noche es el descalamiento, la terapia de descalamiento antibiótico en unidad de cuidado intensivo. ¿A quién, cuándo y por qué? Primero que todo, pues nosotros no declaramos conflictos de interés y este es el contenido propuesto para la charla de esta noche. Hablaremos brevemente de la epidemiología de la sepsis, de la importancia de los programas de uso prudente de antibióticos en unidad de cuidado intensivo. Primero, partiremos de la definición de qué es descalamiento antibiótico, cuáles son los desenlaces que medimos con esta estrategia, cuáles son los estudios o cuál es la evidencia que soporta la realización del descalamiento antibiótico en paciente crítico y cuál sería el impacto del uso inapropiado de los antibióticos también en esta población. Entonces, inicio la charla específicamente hablando de la epidemiología de la sepsis y me pareció pertinente ver dos escenarios. El escenario que teníamos previo a la pandemia por SARS-CoV-2. Acá tenemos algunos datos publicados de países desarrollados para el año 2016, en el que los datos nos mostraban que 31.5 millones de episodios de sepsis se presentaban cada año con una frecuencia de 5.3 millones de muertes por año, con unas tasas de incidencia de hospitalización por sepsis alrededor de 270 por 100.000, pero por supuesto este rango es muy variable y depende pues del país que lo haya informado, pero con frecuencias tan altas hasta de 1.000 por 100.000 personas al año. Se tenía para este momento que la sepsis como el 6% de causas de hospitalización en sala general y hasta un 10 hasta 37% de causa de ingreso a unidad de cuidado intensivo y para datos del 2014 en Estados Unidos, nos informaban que 15% de los pacientes ingresados a las unidades fallecían por esta causa. ¿Qué datos teníamos para Colombia previo a la pandemia? Básicamente que el 12% de los ingresos a unidad de cuidado intensivo eran secundario a sepsis, de las cuales los datos para este momento son un poco viejitos, pero pienso que continúan siendo muy relevantes. Más de la mitad venían de personas de la comunidad, 44% correspondían a personas con infecciones de la unidad de cuidado intensivo y 5% de infecciones de pacientes que se encontraban en sala general. Que datos muy relevantes para este momento, que la mortalidad a 28 días podría llegar a ser hasta el 19% cuando no se presentaba disfunción de órgano, pero podría incrementarse hasta un 45% en pacientes con choque séptico, con una mortalidad general medida para ese momento al egreso del 33%. Entonces, definitivamente la sepsis es un problema de salud pública y si ahora miramos el escenario post-pandemia de SARS-CoV-2, pues claramente vamos a identificar varios problemas. Primero, por supuesto, no desconocemos la alta demanda en el uso de servicios de unidad de cuidado intensivo. Segundo, tenemos claramente dificultades para el cumplimiento de los paquetes de prevención de infecciones intra hospitalarias, pues por la complejidad de la enfermedad. Son pacientes que utilizan corticoide, que van a tener muchos de ellos, digamos que los que logran sobrevivir estancias prolongadas en la unidad de cuidado intensivo y datos que, si bien no es el tema que trataremos esta noche, consideramos que es súper importante y es tal vez el uso inapropiado de antibióticos que tenemos en esta población. Conociendo datos ya de varias publicaciones en las que nos informan que la frecuencia de infección bacteriana al ingreso del paciente a la institución es tan baja como el 3.5%, con rangos entre 0.4 a 6.7%. Probablemente más frecuente las infecciones secundarias a partir del quinto día, que se han documentado hasta en el 14%, con rangos entre 9.6 a 18%, siendo pues más frecuente la infección bacteriana en los pacientes en la unidad de cuidado intensivo hasta 13.8%, pero el dato que definitivamente nos parece muy relevante, pero no voy a poner aquí el puntero, y es que a pesar de estos datos, el uso de antibióticos es súper frecuente hasta del 71% y en algunas series informan uso de antibióticos, diría yo, en forma no apropiada hasta el 80%. Entonces, claramente tenemos un problema porque todo esto impactará finalmente o generará un daño ecológico. ¿Qué antecedentes tenemos en relación a las estrategias de escalamiento antibiótico? Desde el 2008 y esta guía, pues ya del 2016, que realmente la parte de antibióticos no fue actualizada en la última versión del 2021, la campaña de sobrevivencia a la sepsis ya nos hacía recomendaciones acerca de la administración temprana de terapia antibiótica tan pronto se reconociera el proceso infeccioso y pues por supuesto en pacientes con choque séptico, por datos que nos informaban que entre más tiempo nos demoráramos en iniciar tratamiento antibiótico, probablemente el paciente o impactaría directamente la mortalidad. Nos recomendaban además que deberíamos iniciar con terapias antibióticas de amplio espectro para los pacientes que presenten con esta entidad, tratando de iniciar, digamos, cubrimiento antibiótico adecuado para cubrir los potenciales microorganismos, tantos bacterias, hongos, virus, si puede ser el caso. Pero una cosa muy importante que ya nos recomiendan desde este momento es que las terapias antimicrobianas empíricas idealmente deben disminuir su espectro una vez tengamos la identificación del microorganismo y del perfil de sensibilidad. En este caso ya nos decían teniendo en cuenta la mejoría clínica que pudiese tener el paciente. Entonces pasamos al segundo punto y es ya nos dan esta primera información. Entonces, digamos, cuál es la importancia de estos programas de uso prudente de antibiótico o como lo llaman en la literatura inglesa, los stewardship en la unidad de cuidado intensivo. Acá en esta diapositiva es básicamente para mostrarles que los programas de uso prudente de antibiótico tienen como fin último generar éxitos terapéuticos, probablemente la cura de procesos infecciosos, pero reduciendo probablemente las fallas terapéuticas, las infecciones secundarias o los daños secundarios por el uso del antibiótico, por ejemplo, la infección por clostridium difícil, los eventos adversos a los antibióticos. No desconocemos, por ejemplo, la frecuencia de falla renal con el uso de vancomicina. Probablemente también impactar la resistencia antibiótica, los costos y la estancia hospitalaria. En esta diapositiva estamos viendo los siete elementos fundamentales o que hacen parte de los programas de uso prudente de antibiótico en los que incluimos, por supuesto, liderazgo, la vigilancia, los expertos en farmacia, los planes de acción, quizás esos son los más importantes, nuevamente la vigilancia en la prescripción de los antibióticos, cómo podríamos ver el impacto que tienen estas intervenciones, el daño ecológico, por supuesto, y como parte esencial, digamos, de esta política de stewardship, está nuevamente la disminución del espectro o los programas de escalamiento antibiótico. Por supuesto, tenemos políticas nacionales para la utilización de estos programas y es lo que estamos haciendo en nuestras instituciones. Este es el documento que está publicado del año 2019, en el cual se establecen los lineamientos técnicos para la implementación de los programas, tanto en el escenario ambulatorio y hospitalario. Esto porque es muy importante, recordemos, esta cadena, esta diapositiva, pues me parece muy importante y muy relevante para el tema que estamos hablando, que si bien, digamos, que todos nuestros esfuerzos deben estar encaminados a la prevención de la infección, muchas de las veces, pues, no lo vamos a lograr, el paciente probablemente se va a infectar, entonces nuestros esfuerzos en este punto se van a centrar en un diagnóstico y tratamiento eficaz, probablemente en seleccionar una terapia antimicrobiana adecuada y una vez tengamos los aislamientos microbiológicos, disminuir o hacer el proceso de escalamiento, esto con el objetivo, pues, entre otras cosas, de disminuir probablemente resistencia o potencial daño ecológico, resistencia a los antimicrobianos. Si finalmente no lo logramos, como desafortunadamente pasa en muchos de los casos, pues ya la cadena continuará y nuevamente nuestros esfuerzos para este punto estarán relacionados con la prevención de la transmisión cruzada de esos microorganismos. Nuevamente, entonces, escribiendo un poco más esta diapositiva, básicamente de lo que tenemos que tener en cuenta nuevamente para la prevención de infecciones, pues varios puntos, por supuesto que van desde la vacunación, lavado de manos, aislamiento, uso de antibióticos únicamente cuando se está seguro que hay un proceso infeccioso. Y digamos que esto, obviamente, siempre irá de la mano de una selección adecuada del antibiótico. Para eso contamos con guías de práctica clínica, con las cuales, digamos, nos podemos apoyar, pero pues obviamente siempre criterio médico prevalecerá sobre esto, pero fundamentado, digamos, que en los datos que existen en el tipo de infección y siempre pensando en que si hoy estoy poniendo una terapia antibiótica, probablemente en 24, 48 horas, cuando yo ya cuente con un aislamiento microbiológico, mi tarea será probablemente disminuir el espectro antibiótico y ya veremos más adelante con qué objetivo. Entonces, nuevamente, dentro de los 12 pasos para prevenir la resistencia a los antimicrobianos en pacientes adultos hospitalizados, unos muy importantes son la adaptación o dirigir la terapia específicamente al microorganismo aislado, probablemente la consulta con los médicos expertos y, por supuesto, adherirnos a todos los paquetes de atención, retirar catéteres, retirar sondas, pues, en la medida de lo posible. Entonces, viene la primera pregunta y es, listo, ya hemos hablado de algo de la epidemiología, de los programas de uso prudente antibiótico en UCI, pero valdría la pena definir específicamente qué es un descalonamiento antibiótico. Para hablar de escalonamiento antibiótico, también tendríamos que preguntarnos qué es una terapia antibiótico de amplio espectro, cuál es la utilidad de escalonar los antibióticos en pacientes en cuidado intensivo y a qué paciente y cómo podría realizar esto. Entonces, una definición muy general que podríamos empezar para hablar específicamente de este tema es esta. El descalonamiento antibiótico como una estrategia para disminuir el uso o exposición a antibióticos de amplio espectro y posiblemente el daño colateral guiado por aislamientos microbiológicas, por supuesto, de muestras representativas. En esta publicación de Intensive Care Medicine del 2020, The Weil, que es el autor, y los colaboradores, inician la previsión de tema realizando una propuesta de definición de varios términos que posiblemente se podrían utilizar como estudios clínicos. Ellos los plantean como una estrategia para tratar de unificar términos. Entonces, ¿qué nos proponen? Ellos definen una terapia antibiótica adecuada cuando es activa contra el microorganismo causante de la infección, pero en esto se debe incluir tanto la ruta, la dosis y la penetración que tenga el antibiótico al tejido. Definen una terapia antibiótico de amplio espectro teniendo en cuenta tres ítems o tres categorías. Uno, es una terapia en la cual se cubra todos los potenciales microorganismos causantes de la infección. Generalmente, dentro de estas terapias se incluyen antibióticos, así llamaremos, perdón, la redundancia de amplio espectro, glab, piper, acilinata, sovactam, cefalosporinata, tercera o cuarta generación, carbapenémicos, y también incluyen terapias antibióticas para diferentes microorganismos, por ejemplo, para cubrimiento de estafilococo, aureus metisilino resistente, especies de acinetobacter, incluso especies de enterobacterias multiresistentes. Nos proponen la definición de terapia antibiótica de espectro reducido, como aquella que está dirigida contra un grupo específico de microorganismos. Hablan de otro tipo de terapias, que son las terapias antibióticas combinadas, que tal vez podría entrar un poco o competir con el término de terapia antibiótico de amplio espectro, pero básicamente lo definen en dos puntos. Uno, como la utilización de dos o más antibióticos con diferente mecanismo de acción frente a un mismo microorganismo. O dos, la combinación de dos o más antibióticos para aumentar el espectro microbiológico. Los ejemplos más claros de terapias que frecuentemente combinamos, combinamos, en este ejemplo podría ser la combinación de piperacinatazobactam-vancomicina, carbapenémicos-vancomicina, pues para tener, digamos, aspecto también para gran positivos con resistencia a metisilino. Nos proponen el efecto ecológico, como el impacto de los antibióticos en la microbiota, y nos hablan de un término bastante interesante. En inglés lo definen como el pivotal, realmente lo tradujo como antibiótico esencial, que es un antibiótico, es una molécula que definitivamente será parte central para el tratamiento del proceso infeccioso. Y eso lo podemos ver un poco mejor en esta diapositiva, nuevamente de la misma publicación, en la cual vemos desde el día cero hasta una semana, digamos, de identificado el proceso infeccioso, tomado los cultivos e iniciado la terapia antibiótica empírica, probablemente con el antibiótico esencial, cómo nosotros podríamos realizar descalamiento antibiótico en diferentes niveles. Primero, específicamente sobre el antibiótico esencial puesto inicialmente, pero también sobre antibióticos acompañantes o antimicrobianos acompañantes. En este caso, si iniciamos antifúngicos, si iniciamos terapia contra estampilococo metisilino resistente u otros microorganismos difíciles de tratar o incluso microorganismos atípicos o intracelulares, por ejemplo, es claro que tenemos la combinación de macrólido con beta-lactámico para los pacientes con neumonía de la comunidad. Entonces, nuevamente, cómo esas terapias de escalamiento se podrían realizar en cada uno de estos puntos o con cada una de estas consideraciones. Hay una publicación del Clinic Infectious Disease de 2016 en que básicamente revisan este tema, realizan una revisión sistemática tanto de las definiciones como de los determinantes y de los desenlaces clínicos que se miran en este tipo de estrategia de descalonamiento. Se incluyeron dos estudios aleatorizados, dos estudios de cohorte y la conclusión final fue que definitivamente no existe una definición uniforme de descalamiento antibiótico. Muchos de los artículos se incluyeron en el punto de disminuir, por supuesto, el espectro antibiótico, pero otros autores también consideraron como descalonamiento la disminución en el número de antimicrobianos, específicamente en tres estudios, la disminución de la duración de la terapia antibiótica, cuatro estudios, e incluso en diez de los estudios también se habló específicamente de en qué momento se debería realizar esta terapia de descalonamiento y lo incluyen dentro de la definición. Esa diapositiva pues está un poco cargada, básicamente es el resumen que tenemos de estos estudios que se incluyeron y básicamente lo que les quiero resaltar acá es que la mayoría se realizó en pacientes con neumonía, neumonía nosocomial o neumonía asociado a ventilación, pero también vemos otro tipo de pacientes, pacientes quirúrgicos, pacientes en general con choque séptico de cualquier etiología, acá una cosa bastante interesante, pacientes neutropénicos con sepsis severa, entonces se nos va ampliando nuestra población de personas en las cuales probablemente podríamos realizar esta estrategia. ¿Qué gráficos interesante tenemos acá? Además de que cada estudio, digamos que tiene unas definiciones específicas que varían brevemente entre ellos, los desenlaces que están midiendo también son diferentes, mortalidad en alguno de ellos, en otras estancias hospitalarias, muy pocos la medición de daño ecológico, pero lo que les quiero mostrar acá es que la frecuencia de escalonamiento realmente fue muy baja, alrededor o en promedio podremos decir casi que el 50%, lo que ya nos lleva a pensar que probablemente tendremos miedo de disminuir el espectro en una población de pacientes que se encuentra críticamente enfermo. Acá les quiero mostrar dos ejemplos o dos artículos en los cuales claramente cambia la definición y probablemente vamos a encontrar resultados pues totalmente diferentes. Este es un estudio coreano publicado en Critical Care del 2012 en el cual evalúan el uso temprano de terapias antibióticas de amplio espectro para este caso inipenensilastatina combinado con vacuamicina y posteriormente descalonado versus la terapia convencional sin descalonamiento para pacientes con neumonía de la comunidad. Este fue un estudio prospectivo aleatorizado en pacientes adultos en los que su desenlace primario es la frecuencia de terapia antibiótica inicial adecuada y desenlaces secundarios miraron mortalidad, la emergencia de microorganismos multiresistentes, la duración de la terapia antibiótica y la estancia en la unidad de cuidado intensivo. Aquí datos bastante interesantes, entonces en su desenlace primario que era cuántos pacientes habían recibido terapia antimicrobiana temprana encontraron pues que fue más frecuente por supuesto en los pacientes que recibieron terapia antibiótica de amplio espectro. Entonces en este artículo como definieron descalonamiento, básicamente disminuir el espectro o suspender la terapia antibiótica. Esa es la definición para estos autores. Encontraron que la diferencia... Perdón. Perdón que se me salió la presentación. Ya la retomo. ¿Están viendo la pantalla? No, señora. Ahí sí la vemos, Erika. Perfecto. Listo. Teniendo en cuenta entonces esta definición y su desenlace primario pues vieron que sí, que probablemente la terapia antibiótica fue más frecuentemente adecuada en los pacientes de terapia antibiótica de amplio espectro, pero cuando comparan los pacientes en los que se hizo descalonamiento versus los que no, vamos a ver ya más adelante unos estudios muy interesantes que nos mostrará la doctora Reyes, vemos que no, en este caso tampoco se encontraron diferencias en mortalidad, no se encontraron diferencias en estancia hospitalaria, pero una cosa muy interesante y que ya estamos viendo es que en los pacientes en los que se inició esta terapia antibiótica de amplio espectro fue más frecuente en el tiempo el desarrollo de resistencia o de aparición de microorganismos resistentes a los antibióticos. Entonces, este es un ejemplo de cómo definieron unos autores de escalonamiento antibiótico. Acá tenemos otro ejemplo, otro artículo publicado en el 2010 en el que se evalúa la terapia de escalonamiento como una estrategia empírica, una estrategia para el manejo antibiótico terapia empírica y realizan un estudio retrospectivo en una unidad de cuidado intensivo en un solo centro. Estos autores definieron de escalonamiento antibiótico como el cambio a un menor, a una molécula de menor espectro. También consideraron como disminución en el número de antibióticos. Entonces, si el paciente al ingreso tenía dos antibióticos en terapia combinada para aumentar el espectro, disminuían, por lo menos quitaban uno de estos antibióticos antes del día 5. Y para estos autores también incluía la terminación temprana del antibiótico, específicamente antes de las 72 horas, cuando se descartaba que el paciente no tuviera un proceso infeccioso. Se incluyeron 116 pacientes, nuevamente la frecuencia de escalonamiento pues fue relativamente baja del 45%, de los cuales del 32% se generó por disminución en el número de antibióticos, 8% se les disminuyó como tal el espectro, 35% las dos estrategias anteriores y en 25% de los casos se dio por terminada la terapia antibiótica en forma temprana porque finalmente no se documentó un proceso infeccioso. Acá que les quiero mostrar más allá de los resultados es ver los diferentes diagnósticos, los diferentes procesos infecciosos que tenían los pacientes incluidos en la serie, tanto neumonía de la asociada ventilación, infección del tracto urinario, bacteremia, endocarditis, entonces nuevamente una población muy alta de pacientes. Considerando lo anterior y las, digamos, definiciones tan amplias que podemos encontrar en la literatura, en el 2020 se tiene una conferencia de expertos realizada en Europa en la cual se hace una revisión muy exhaustiva, interesante del tema, iniciando específicamente desde la definición y la propuesta que nos hacen estos expertos de escalonamiento antibiótico es la siguiente. Primero, que consiste una estrategia en la que se reemplaza un antibiótico de amplio espectro por un antibiótico a un espectro más reducido o que tenga un menor impacto ecológico. Se incluye también en esta categoría la suspensión de combinaciones de antibiótico, tanto en terapias combinadas que se hayan dirigido para un mismo microorganismo o suspender antibióticos formulados empíricamente para cubrir microorganismos que no se aislaron finalmente en cultivos, por ejemplo, suspender bancomicina cuando no se documentó estafilococo. Para ellos es muy importante esto y es que no se debería incluir en esta definición la descontinuación temprana en caso de no documentarse como tal diagnóstico infeccioso, ya que podría llevar a sesgos para el análisis de la información. Esta es la propuesta que nos hacen los europeos. Ahora, una cosa que también podríamos evaluar. ¿Cuáles son los factores asociados a que probablemente un médico realice un descalonamiento de terapia antibiótica en la unidad de cuidado intensivo? ¿Y qué se ha encontrado en la revisión de la literatura? Nuevamente en esta revisión sistemática. Que los factores asociados a que sí se haga el procedimiento es haber tenido un antibiótico empírico inicial adecuado, que se haya tenido desde el inicio adherencia a las guías de tratamiento, por supuesto a tener un aislamiento microbiológico conocido. Y acá viene un sesgo muy importante que es una de las cosas que se debe considerar, es que muchos de estos pacientes que fueron sometidos a descalonamiento probablemente tenían un score de severidad más bajo y eso potencialmente puede impactar en los desenlaces de mortalidad, no necesariamente relacionados con que se haya escalonado o no. Y los factores para no descalonamiento fueron infecciones polimicrobianas, infecciones por microorganismos multiresistentes, tener infección intraabdominal o tener dos o más infecciones simultáneamente, por ejemplo, tener neumonía o tener infección de vías urinarias. Entonces son datos muy interesantes que podríamos considerar. Ahora, ya teniendo, digamos, algunas definiciones de descalonamiento antibiótico, la siguiente pregunta que nos deberíamos realizar es ¿cuáles serían los objetivos o cómo yo podría medir que me sirve una estrategia de descalonamiento antibiótico en mi paciente en la unidad de cuidado intensivo? En la literatura, en los artículos revisados, encontramos que son diferentes los desenlaces que se consideran por los autores. Por supuesto, muchos consideran desenlaces duros como la duración de la estancia en la unidad de cuidado intensivo, la duración de la hospitalización, los días de terapia antibiótica, la mortalidad, algunos realmente muy poquitos, pero aquí tenemos información, nos hablan de el daño ecológico, probablemente de la presencia de infección por clostridium difícil y algunos también nos muestran costos, los cuales, digamos, nos podrán estar directamente relacionados con la terapia de descalonamiento, pero sí indirectamente se podrían relacionar con la estancia hospitalaria y con el requerimiento de servicios de alta complejidad. Más adelante vamos a ver los artículos específicamente, pero con los que he mostrado ya digamos podemos responder algunas de estas preguntas. Vemos que la duración en la estancia en UCI o en hospitalización en la mayoría de las series no varía en pacientes en los que se hace descalonamiento versus los que no en días de antibiótico. Hay, digamos, información, algunos autores que encuentran que probablemente sí se podría presentar un incremento en la duración de la terapia antibiótica en el grupo de pacientes que fueron descalonados y esto lo interpretan básicamente por dos motivos. Uno, porque se hace un conteo inadecuado de los días de terapia antibiótica. Más adelante también la doctora Reyes nos hablará de la importancia del acortamiento de los ciclos de antibiótico para disminuir daño colateral. Pero digamos, una de las cosas que se piensa que podría suceder es que vamos a contar. Entonces, como le cambié el antibiótico, ya no voy a contar, voy a volver a contar desde el día cero. Entonces, como me dijeron que era siete días, entonces le voy a dar siete días adicionales de antibiótico si considerar que probablemente el antibiótico previo también lo estaba cubriendo. Y lo otro es que se tiene temor, se podría percibir temor por parte del médico de que en un paciente que está críticamente enfermo y que va a recibir una terapia antibiótica de menor espectro, probablemente tenga un desenlace desfavorable. Mortalidad. Ya vamos a ver el impacto que tendrá esta estrategia en la mortalidad específicamente de los pacientes. Y quisiera mostrarles algo rápidamente de el daño ecológico definida como en los cambios en la microbiota que se tiene en los pacientes. Entonces, en esta diapositiva vemos la microbiota del intestino que todas las personas sanas probablemente van a tener principalmente a expensas de bacteroidetes, de actinobacterias y de firmicutes. Y como desde el punto de vista microbiológico, de estudios de biología básica, encontramos que sí hay evidencia tanto in vitro como in vivo del impacto y de los cambios que se tiene en esta microbiota, de la aparición de microorganismos, clostridium difíciles, tenterococo resistente a vancomicina, tenterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, nuevamente enterococo resistente a vancomicina, con el uso de terapias antibióticas, incluso de espectro reducido, ya podríamos tener impacto en la microbiología o en la microbiota intestinal. Acá tenemos un ejemplo muy interesante en el cual se evalúa los efectos que tendría la terapia de descalamiento de beta-lactamicos en pacientes con neumonía y cómo marginalmente puede afectar la adquisición de microorganismos resistentes. No voy a entrar en detalles del artículo, pero aquí básicamente nos están mostrando cosas que ya nos va a ver más adelante, que uno hubo diferencias en la tasa de recaídas, en los días de estancia en unidad de cuidado intensivo, en los días de estancia hospitalaria como tal, y tampoco hubo diferencias pues para este artículo en mortalidad. Y como los desenlaces primarios que ellos querían ver que era la aparición de microorganismos resistentes, vemos cómo para este artículo sí se encontró un dato interesante y fue que los pacientes en los que no se realizó descalonamiento tuvieron más frecuencia de infección o de aparición posteriormente de enterobacterias con beta-lactamasa de espectro extendido y que fue estadísticamente significativo. Entonces, si bien es difícil realizar estudios que nos logren, digamos, documentar que esto sucede en la realidad, si tenemos evidencia, tanto en la parte básica como en algunos estudios clínicos como este, que potencialmente sí pueden impactar. Entonces, ahora les cedo la palabra a la doctora Reyes, que nos hablará un poco más acerca de los estudios que tenemos para sustentar este tipo de terapia o de estrategia. Bueno, entonces, dando continuación a la charla, yo me referiré en esta última parte de la charla a los estudios que tenemos disponibles para soportar la seguridad y eficacia de la descalación de antibióticos en pacientes en unidades de cuidado intensivo. ¿Puedes dejar de compartir la pantalla, Erika, por favor? ¿Se está viendo la pantalla? Sí, señora. Como antecedentes, entonces, tenemos esta revisión sistemática de la literatura publicada por la colaboración Cochrane en el 2013. Para ese entonces, pues la recomendación o la conclusión de esta revisión sistemática era que no existían estudios clínicos aleatorizados que permitieran hacer una recomendación sobre la terapia de escalación en pacientes adultos diagnosticados con sepsis o sepsis severa o choque séptico. Y adicionalmente, esos estudios que estaban incluidos, que todos eran observacionales, pues tenían múltiples variables confusores, no estaba estratificado la gravedad del paciente por SOFA. En general, los pacientes menos graves iban a terapia de escalación antimicrobiana y por tal razón, pues no se podía concluir nada de lo que teníamos disponible hasta el 2013. Esta es una revisión sistemática de literatura que aparece publicada recientemente, donde hacen una búsqueda desde enero del 2005 hasta enero del 2020, buscando estudios que soporten la terapia de escalación en la unidad de cuidado intensivo. Para este momento, solamente encontraron un estudio aleatorizado, 20 estudios observacionales, la gran mayoría retrospectivos y los desenlaces medidos en esta revisión sistemática, como Erika lo comentó anteriormente, fueron mortalidad, riesgo de superinfección, definida superinfección como aquella infección que se presenta en pacientes en unidad de cuidado intensivo asociada a la atención en salud y la duración del tratamiento antimicrobiano. Realmente, de estos estudios, la mayoría, como lo comenté, fueron observacionales, no mostraron una diferencia importante en mortalidad. 6 de ellos describieron una disminución de la mortalidad con un RR de 0.71, pero la gran mayoría de estudios tenían una heterogeneidad importante. Aquí vemos entonces el resumen de esto, donde pareciera ser que la terapia de escalación favorece, disminuye la mortalidad en los pacientes de unidad de cuidado intensivo. Sin embargo, pues esta revisión sistemática a la heterogeneidad de los estudios no nos permite concluir nada. Por lo tanto, lo mejor es ir a ver directamente los estudios originales y vamos a comenzar por los estudios clásicos, prospectivos que se publicaron después de la publicación de la revisión Cochrane y los dos aparecen en el 2014. Uno es de los españoles del Hospital de Sevilla. El otro es de un multicéntrico, que es el único aleterizado que había hasta ese momento, de unidades de cuidado intensivo en Francia. Y posteriormente, los autores originales de estos dos estudios, pues hacen una meta-análisis de sus dos estudios y sacan conclusiones. Entonces, comenzamos por el primer estudio, el estudio de Garnacho Montero, publicado en el 2014. Es un estudio prospectivo observacional que se evalúa o que se hace en el Hospital de Sevilla, España, y recoge pacientes desde enero del 2008 hasta mayo del 2012. Y fíjense el target de los pacientes que vamos a analizar. Son pacientes en choque séptico y sepsis severa en unidad de cuidado intensivo. Y el objetivo de este estudio fue evaluar la mortalidad hospitalaria y a 90 días en pacientes que van a terapia de escalación versus los que no se les hizo cambio de su esquema antibiótico empírico o incluso aquellos pacientes que decidieron aumentar el espectro antibiótico. ¿Cómo se definió aquí de escalación? Como Erika lo definió previamente, como suspensión de uno o todos los antibióticos del régimen empírico, cambio de un antibiótico a un antibiótico de menor espectro. Y este estudio tiene la fortaleza que controla variables confusoras y estratifica la gravedad de los pacientes al ingreso de la UCI por apache y la progresión a disfunción multiorgánica mediante SOFA. Se hace un análisis multivariado y de propensión. En total se estudian 628 pacientes, de los cuales 76.7% tienen un cultivo positivo, encontrando que el porcentaje de tratamiento antibiótico apropiado fue del 87.6%, es decir, en 403 pacientes. Es importante recalcar que los estudios europeos, los tratamientos antibióticos empíricos son tratamientos antibióticos combinados que utilizan un betalactámico antiseutomónico más la adición de una quinolona o un aminoglicócido más la adición de un glicopéptico. El grupo de estos 628 pacientes, el 35% fueron a terapia de escalación versus un 65% que no se les hizo cambio o incluso se les hizo aumento del espectro antimicrobiano. Y miren los resultados tan importantes de este estudio sobre mortalidad hospitalaria, mortalidad en unidad de coventes y mortalidad en 90 días cuando se compara de escalación con no cambio o incluso escalación. Y observen lo que pasa en todos los desenlaces medidos y es que el grupo que va a de escalación tiene una menor mortalidad comparado con el grupo al cual no se le hace cambio. En el análisis multivariado encontraron que el riesgo de mortalidad es mayor en pacientes que tienen un SOFA elevado al momento de la disponibilidad de los cultivos que están en choque séptico o que tienen un tratamiento inadecuado. Pero aquí lo más importante que resaltar además de que la mortalidad fue menor en los pacientes que fueron a de escalación es que la de escalación se constituye en un factor protector de mortalidad para aquellos pacientes que se les hace cambio del tratamiento antimicrobial. Ese mismo año aparece este otro estudio que es realizado en nueve unidades de cuidado intensivo en Francia. Es un estudio multicéntrico, post prospectivo y observacional que se realiza entre febrero del 2012 y abril del 2013. Y nuevamente nuestro target de pacientes son pacientes en choque séptico o con sepsis severa. Y el objetivo principal de este estudio, a diferencia del anterior que era mortalidad, aquí el objetivo o el desenlace primario fue la duración de la estancia en unidad de cuidado intensivo en aquellos pacientes que iban a terapia de escalación versus aquellos a los cuales no se les hacía cambio. El objetivo secundario fue mortalidad a 90 días, fallo o progresión a fallo de un órgano, superinfección y días de antibiótico en unidad de cuidado intensivo. En total se reclutaron 116 pacientes, 50% fueron a terapia de escalación y 50% se quedaron sin cambio en su esquema de tratamiento antibiótico empírico. No hubo diferencia entre los dos grupos respecto a la duración de la estancia, que era el desenlace primario que quería medir este estudio. Y aquí curiosamente los pacientes que estuvieron en el grupo de escalación tuvieron más frecuencia de infecciones asociadas al cuidado de la salud. Y aquí quiero mostrarles entonces los desenlaces que me llamaron la atención con este estudio prospectivo. Como lo dijimos, no hay diferencia entre los dos grupos cuando se mira estancia hospitalaria, pero pueden observar una diferencia significativa en el número de días libres de tratamiento antiseudomónico como uno de los hallazgos importantes de este estudio. Posteriormente, los autores de estos dos estudios prospectivos hacen un meta análisis de la población incluida en los dos estudios anteriores, que fueron prospectivos. En total se reúnen 817 pacientes, de los cuales 33.5% va al grupo de terapia de escalación y 66.4% al grupo donde no se les hace cambio al manejo antibiótico empírico. En este meta análisis, 79% de los pacientes tienen cultivo positivo y nuevamente nuestro grupo de pacientes a estudiar son pacientes con choque séptico y severo. El objetivo principal fue mortalidad hospitalaria y mortalidad a 90 días y miren lo que se encuentran. Ellos encuentran que la mortalidad en los pacientes que dan a terapia de escalación es del 25.9% versus 43.1% en los pacientes que no se les modificó su tratamiento antibiótico. ¿Qué encontraron ellos como factores asociados a mortalidad? Obviamente pacientes mayores a 60 años tienen un OR mayor de mortalidad, lo mismo aquellos que tienen un SOFA alto al momento de la admisión y como factores protectores para mortalidad, aquellos que tuvieron un foco infeccioso urinario tuvieron menor mortalidad comparada con aquellos pacientes que tenían un foco infeccioso pulmonar o abdominal. Miren la terapia de escalación nuevamente les dio como un factor protector de mortalidad y se mantenía incluso cuando se estratificaba cuando las infecciones eran por gérmenes gram negativos y por gérmenes gram positivos. La terapia de escalación también disminuyó la mortalidad en este subanálisis de grupo. Ahora les voy a mostrar dos estudios que aparecen recientemente publicados, estudios cuya calidad metodológica es muy superior a lo que teníamos de los estudios anteriores que eran la mayoría retrospectivos e incluso de los dos estudios prospectivos que les mostré. Estos dos estudios son multicéntricos, son prospectivos, son observacionales y quiero mostrarles de primeras este estudio que se llama el estudio DIANA por sus siglas en inglés que ustedes ven en la diapositiva. Es un estudio que se realiza en 152 unidades de cuidado intensivo de 28 países. El 48 por ciento de estas unidades de cuidado intensivo estaban en Europa, el 38 por ciento estaban en Asia y el restante estaban en América y en Australia. Este estudio prospectivo recoge 14 mil 956 pacientes entre octubre del 2016 y mayo del 2018 y el objetivo principal era evaluar la frecuencia de escalamiento antibiótico y el efecto en cura clínica a los siete días. Como efecto, como desenlace secundario, mirar la mortalidad al día 28. Se incluyeron pacientes con infección confirmada o sospechada y aquí es importante recalcar que el 50 por ciento de esos pacientes recibieron tratamiento antibiótico combinado, dentro de los cuales el 26 por ciento tenía un carbapenémico dentro de su esquema antimicrobial. Se definió escalamiento como cambio de un antibiótico de menor espectro, suspender uno de los antibióticos dentro del régimen combinado y fíjense la baja frecuencia de escalación que se mostró en este estudio. Solamente 16 por ciento de los pacientes fueron a terapia de escalación y 63 por ciento continuaron con tratamiento antimicrobiano empírico sin modificación. El 76 por ciento de estas unidades, de estas 152 unidades de cuidado intensivo eran cerradas y fíjense que solamente el 28 por ciento contaban con infectólogo para hacer consulta sobre tratamiento antimicrobiano. La incidencia de microorganismos de importancia clínica resistente es esta, 10 por ciento de estafilococo aureus meticilinoresistente, que realmente es baja, 11 por ciento de bleu y 1 por ciento de resistencia a carbapenémicos. Los antibióticos que más frecuentemente estaban dentro del esquema antibiótico combinado eran piperacilinatas o bactamero, penencefalosporinas de tercera generación y obviamente la inclusión de linezolit o vancomicina para cubrimiento de estafilococo aureus medicina resistente. Casi la mitad de los pacientes que tuvieron infección eran infecciones del tracto respiratorio y el 55 por ciento de todos los pacientes tuvieron disponible un cultivo. Y miren los desenlaces tan importantes que vemos acá. Miren cuando se compara el descalamiento, el grupo de descalamiento antimicrobiano versus a los cuales aquellos pacientes que mantuvieron el esquema empírico igual y encontraron una diferencia importante respecto al número de días libres de antibiótico siendo mayor en aquellos pacientes que no tenían, que se llevaban a terapia de escalación con un día de diferencia y el número de días de unidad de cuidado intensivo luego del inicio de la infección fue menor en la terapia de escalación y lo mismo en pacientes en duración de estancia hospitalaria total con una P que fue significativa. Y aquí también importante mostrar que la cura clínica, este es un estudio bien grande, recuerden, 28 países, 152 unidades de cuidado intensivo cura clínica en el grupo de no de escalación versus al que se le hizo de escalación y encontraron que la cura clínica fue mayor en el grupo de escalación con una P que fue significativa y fíjense que el intervalo de confianza no atraviesa el alumno. Respecto a recaída de la infección, encontraron que no hay diferencia significativa en recaída de infección y lo que la doctora Erika mostró en estudios anteriores que la emergencia de gérmenes multidrogoresistentes fue menor en el grupo que fue a de escalación, solo que aquí sí el intervalo de confianza atraviesa el alumno. Y la mortalidad pues no varió de manera importante entre el grupo de escalación versus el grupo de tratamiento combinado. Entonces, conclusión, el de escalar a los pacientes se traduce en una mejoría clínica, de cura clínica, no hay un aumento importante en la mortalidad y puede haber un beneficio desde el punto de vista ecológico de disminución de resistencia o de emergencia de resistencia en los pacientes que reciben tratamiento de escalación. Y otro estudio que me parece importante, también recientemente publicado en diciembre del 2020, en un escenario que puede parecerse a algunas unidades de cuidado intensivo de nuestro país. Y este estudio básicamente evalúa terapia de escalación en unidades de cuidado intensivo con una alta prevalencia de gérmenes multidrogoresistentes. Este estudio también es un estudio multicéntrico prospectivo de cohorte que se realiza también en el escenario de pacientes con choque séptico y alto riesgo de resistencia o sepsis. Es un estudio realizado en Grecia que reúne 12 unidades de cuidado intensivo. Los desenlaces primarios a medir fueron cuál fue la tasa de escalación y la mortalidad a 28 días. Ellos querían evaluar cuál era el porcentaje de implementación de terapia de escalación en unidades de cuidado intensivo donde la resistencia es un problema importante. En total se reunieron 262 pacientes entre noviembre del 2016 y noviembre del 2018 y febrero del 2018 en pacientes, como ya lo mencioné, en choque séptico, encontrando que la tasa de aislamiento resistentes en estas unidades de cuidado intensivo alcanzaba el 62 por ciento, muy alto. Se hizo análisis de propensión y nuevamente estratificación por SOPA para evitar sesgos de selección. La mayoría de las infecciones fueron infecciones del tracto respiratorio y del torrente sanguíneo. 63 por ciento de los pacientes fueron candidatos a terapia de escalación, pero a pesar de este porcentaje, casi que la mitad solo recibieron, se fueron a terapia de escalación, o sea, de los 63 por ciento de pacientes que podían haber sido escalados, solamente 37 por ciento fueron llevados a tratamiento de escalación. Aquí se asombra uno con los esquemas antibióticos empíricos de esta unidad de cuidado intensivo, pues ya como le mencioné, 62 por ciento de resistencia. Fíjense, los tratamientos antibióticos empíricos iniciados, carbapene, más colistina, más cubrimiento para gran positivos con adición o no de aminoglicócido y el segundo esquema más utilizado fue tigesiclina, más piptazo, más cubrimiento contra gran positivos con o sin aminoglicócido. La terapia de escalación en la mayoría de estos pacientes consistió en el caso del esquema utilizado de colistina más carbapenémico en la suspensión de la vancomicina, seguida de la suspensión de la colistina y en este otro esquema, la suspensión de la tigesiclina y de la piperacilina tazobactán. ¿Y qué encuentran ellos? Como les dije, una alta incidencia de gérmenes resistentes. Miren los aislamientos que más frecuentemente aislan estas unidades de cuidado intensivo en Grecia. El gérmen más frecuentemente aislado fue acinetobacter baumani con un porcentaje de resistencia cercano al 80 por ciento para extensamente resistente, seguido de eclepsia y la neumonia con un porcentaje de resistencia también cercano al 50 por ciento de resistencia extendida a los antimicrobianos, enterococo y pseudomonas originosa. ¿Y qué encuentran ellos al comparar la terapia de escalación versus la terapia de descontinuación? Y es que aquellos pacientes que van a terapia de escalación tienen menor riesgo de hacer disfunción renal, menor riesgo de hacer infecciones por gérmenes, superinfecciones por gérmenes resistentes y la duración del tratamiento antibiótico pues fue menor en las pacientes de terapia de escalación sin que esto impactará de manera importante en el desenlace de los pacientes. Creo que me salí de la pantalla. ¿Me confirman, por favor? No, señora. Ahí la vemos, doctora. Ok, entonces, acá está. Encontrando que la mortalidad en la unidad de cuidado intensivo a 28 días en los pacientes con terapia de escalación fue menor con una significancia estadística, lo mismo que la mortalidad hospitalaria. Y acá en esta gráfica se ve mucho mejor. En la curva de Kaplan-Meyer de sobrevida se observa la diferencia significativa e importante en aquellos pacientes que se descalaron versus aquellos pacientes que siguieron el tratamiento empírico igual, siendo la sobrevida mayor en los pacientes a escalación. Y cuando lo vemos específicamente por desenlace, miren la diferencia tan importante en mortalidad a 28 días. Casi un tercio menor de mortalidad a 28 días en el tratamiento de escalación. Lo mismo en el desenlace en la unidad de cuidado intensivo y en el desenlace hospitalario. Esto quiere decir, el estudio nos muestra que es posible hacer de escalación sin aumentar la mortalidad, incluso mejorando las sobrevidas, midiendo el riesgo de falla renal y el riesgo de superinfección en pacientes en escenarios de unidad de cuidado intensivo con un alto porcentaje de resistencia y en pacientes con choque séptico y sepsis se ve. Y para finalizar, vamos a mencionar un poco lo que la doctora Erika ya comentó, cuál es el efecto que tiene la terapia antibiótica ampul espectro en la flora gastrointestinal, encontrando que pues esto se define como daño colateral, es decir, el surgimiento de cepas resistentes a nivel de la flora gastrointestinal con el inicio de un antimicrobiano de amplio espectro. Y para esto quiero mostrarles este estudio también recientemente publicado también en unidad de cuidado intensivo en pacientes críticamente enfermos, donde quieren establecer cuál es la duración entre la exposición a antibióticos antiseudomónicos del grupo de los beta-lactámicos y el desarrollo de nueva resistencia. Este estudio es un estudio que se hace en un, es un estudio de un solo sitio en una unidad de cuidado intensivo de Missouri. Durante cinco años es retrospectivo y se recogen o se evalúan 7.718 pacientes que están en unidades de cuidado intensivo con diagnóstico de choque séptico y sepsis severa que reciben al menos una dosis de un beta-lactámico antiseudomónico. Los más utilizados fueron cefepime, meropenem y piperacilina tazobactam. Ellos encuentran que 6.2% desarrollan resistencia a cualquiera de los antibióticos y el tiempo promedio para desarrollar la resistencia fue de 17 días. Pero lo que más llama la atención es, miren, es el tiempo o el riesgo de aumento de resistencia por cada día adicional de antibiótico que reciben. Para aquellos pacientes que recibieron cefepime, el HR de desarrollar resistencia es de 1.08 que traducido en aumento, un porcentaje de aumento de resistencia por cada día adicional de antibiótico es 8% para el caso de cefepime, para meropenem 2% y 8% para el caso de piperacilina tazobactam. Entonces esto quiere, nos muestra este estudio que por cada día que pasa el riesgo de que el paciente desarrolle un germen resistente aumenta entre un 2 y un 8%. Por eso es tan importante limitar la duración del tratamiento antimicrobiano. Y ya tenemos mucha evidencia en la literatura, como les muestro acá en estas revisiones sistemáticas, de las cuales hay muchas, donde el acortamiento de los cursos, de los tiempos de tratamiento antibiótico en los pacientes no impacta en la mortalidad, incluso mejora la sobrevida, como ya lo hemos visto, pero también impacta en disminución de selección de gérmenes resistentes. La propuesta entonces es en los pacientes que llegan a una unidad de cuidado intensivo en choque séptico, en sepsis severa, iniciar tratamiento antibiótico temprano, como lo postulan las guías actuales, de acuerdo al perfil de sensibilidad local del país y también de la unidad de cuidado intensivo en el caso que sea una infección no socomial, estratificar al paciente por factores de riesgo para resistencia, teniendo en cuenta si el paciente es inmunosuprimido, si tiene algún tipo de alergia y tener en cuenta los gérmenes más frecuentes en el proceso infeccioso que queremos tratar. Muchas veces se utiliza cubrimiento contra gran positivo resistentes en infecciones donde estos gérmenes no son importantes, por ejemplo, la infección intraabdominal. Luego de haber iniciado el tratamiento antibiótico teniendo en cuenta estos aspectos que ya mencionamos, se debe hacer una evaluación diaria de la progresión del paciente, de la mejoría clínica y revisar los cultivos disponibles para definir si el paciente es candidato o no a la terapia de escalación. Una vez tengamos los cultivos, pues disminuyamos el aspecto antimicrobiano a lo más específico posible para amenizar eventos adversos y siempre pensar que debemos dar tratamientos antibióticos cortos de 5 a 7 días en la mayoría de escenarios clínicos, inclusive en los pacientes con bacterias por enterobacterias que pueden ser resistentes a los antimicrobianos. Esta diapositiva está un poco cargada, pero básicamente lo que quiero mostrar en ella es cómo debe hacerse la aproximación en el paciente crítico y el uso de antimicrobianos día a día. Entonces, lo que recoge es que, pues obviamente al momento que ingresa a la unidad de cuidado intensivo, dar tratamiento antibiótico que cura los gérmenes más frecuentes, teniendo en cuenta el proceso infeccioso, entre el día 1 y 3 replantearse la necesidad de continuar el tratamiento antibiótico combinado y de acuerdo a resultados, de escalar a tribióticos de espectro reducido y en el caso de que no haya aislamiento microbiológico, considerar la monoterapia y la suspensión de antimicrobianos como el cubrimiento para gérmenes gran positivo si a las 48.72 horas no hay aislamiento de Staphylococcus aureus y limitar la duración del tratamiento antibiótico máximo a 7 días. Bueno, por último, entonces daremos unas conclusiones de lo que la doctora Vergara y yo hemos hablado durante estos casi horas de conferencia. Básicamente lo que queremos recargar es que el descalamiento antibiótico es una parte esencial de los programas de uso prudente de antibióticos en las unidades de cuidado intensivo, que resulta en una estrategia segura en pacientes que están en choque séptico, que los estudios que han aparecido recientemente con mejor calidad metodológica en su diseño, que son prospectivos, demuestran beneficio incluso en mortalidad, que el descalamiento puede impactar en disminución del surgimiento de gérmenes resistentes, disminuye los eventos adversos por antibióticos como la colitis por clostridum difícil, disminuye costos, se puede realizar diferentes tipos de infecciones y microorganismos y la reducción en la duración del tratamiento antibiótico es una estrategia segura, no aumenta la mortalidad y si tiene una disminución en la selección de gérmenes resistentes. Bueno, pues muchas gracias a todos por su atención y por el acompañamiento durante esta charla y pues quedamos atentas a las preguntas. Gracias. Doctora Patricia, señora, no hay preguntas. Quedó todo muy claro. Ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias a todos por la compañía durante esta sesión de las noches de ASÍ. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.